Música No hay, no hay, esta es la mejor hinchada La mejor hinchada del mundo, mi hermano No hay, no hay, esta es la mejor hinchada La mejor hinchada del mundo, mi hermano 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 Y para eso necesitábamos, evidentemente, un buen plan de marketing que vaya acorde con unidades de negocio. Y ahí había que ser muy creativo porque había que crear productos o generar productos nuevos para que puedan generar o ser fuente de ingreso y no sea única y exclusivamente el tema del derecho de televisión. Porque en realidad el club solo se estuvo manejando con los ingresos de los derechos de televisión. Por eso que hablamos de las 14 facturas adelantadas. Entonces es ahí donde armamos de manera integral todos estos planes, ¿no? Para poder, primero, estabilizar la parte económica financiera del club. Tener productos que vayan acorde con la necesidad del hincha, ¿no? Y a todo esto teníamos estos pleitos legales con contingencias. Encontramos más de 290 casos de despidos arbitrarios. Entonces era, realmente, pues era, ni siquiera he mencionado el tema de cómo encontramos la infraestructura porque eso ya será, seguramente, algo que después tocaremos. Pero realmente era una institución que estaba prácticamente en la quiebra, ¿no? Y de aquel entonces, del 25 de agosto, que fue la época, el momento donde yo ingresé, del año 2021, y el ver cómo estamos hoy, ¿no? Es emocionante, el hincha en las calles, se me acerca solamente a darme la mano. Muchos, y lo digo, a veces yo sorprendido porque yo he tenido, yo he tenido, de repente, acercamiento de personas como futbolista donde me felicitaban o querían fotos de manera, pues, este, de alguna manera divertida. Hoy la gente se me acerca y me dice cosas realmente impactantes, y no es por el hecho de haber sido futbolista, sino de agradecimiento, de decir, estoy contento de ver a mi club como lo veo. Estoy feliz y gracias por eso. Entonces, son acercamientos completamente distintos a los que yo he tenido toda mi vida como futbolista, ¿no? Y eso, pues, me hace ver de que estoy, evidentemente, en la ruta correcta porque hemos podido poner hoy al club tan atractivo, ¿no?, tan lindo, ¿no?, que hoy hay hasta comentarios de, comentarios, digo, ¿no?, de gente que quieren comprar la creencia, si quieren comprar la U y quieren, ¿no? Que dicho sepaso, son bluffs, ¿no?, son este, porque no saben realmente, pues, la situación legal del club, pero son situaciones, pues, que te hacen ver o preguntarte, ¿no?, y esa misma gente o esos comentarios, ¿por qué no se hicieron hace dos años o tres años atrás, ¿no? O por qué no aparecieron estos comentarios hace, ¿no?, este, ahora se hace tres años, ¿no?, hace cuatro. Entonces, este, te hace ver de que, bueno, que se está haciendo, pues, un trabajo realmente, este, importante, ¿no? Y esto, pues, evidentemente, no se hubiera hecho si es que no teníamos todo ese apoyo, todo ese respaldo y principalmente toda esa creibilidad de los hinchas, ¿no? Sin ello, sin ese gran condimento, esto realmente no hubiera funcionado. Sí, sí, tienes toda la razón, Jan, esta gestión que estás haciendo, bueno, con todo tu equipo, ya sabemos que lo has conformado eligiendo figuras de cierta forma importantes que están ayudando al desarrollo universitario como institución, como siempre lo hemos hablado, pero yo quería hacerte una pregunta, ¿cómo te animaste a ser administrador de la U? Sabemos de tu hinchaje, sabemos de tu amor por el club. Quería saber, ¿cómo te animaste a ser administrador del Ministerio de Deportes? Bueno, recuerden que yo llego al club como director deportivo, ¿no? Y sabiendo que tenía, digamos, la posición más complicada del club, porque el ser director deportivo del club es la zona más sensible del club, ¿no? Porque estás expuesto, evidentemente, a las críticas, para bien o para mal, a las opiniones, para bien o para mal. Y es así como me adentro a ver la problemática del club, porque yo veía la parte deportiva, me enfocaba en el funcionamiento deportivo, pero la parte deportiva va, avanza, en función a que las otras áreas avancen. Porque si financieramente no estás bien, de nada me sirve yo haber pensado en traer a un entrenador como Fossati, si es que no le puedo pagar. Si es que no le doy los recursos para que pueda venir, tener buenas canchas, tener buen material deportivo, tener buenas instalaciones, llevarlos a buenos hoteles, tener viajes en avión y no viajar por carretera, en fin. Y todo eso, tener personas preparadas y no pues tener personas inexpertas o sin los currículums que hoy la gente en el club tiene, ¿no? Pues eso también ve la parte justamente de recursos humanos, o sea, la parte administrativa, ¿no? El área legal que dé el soporte para poder pelear en todos los frentes y donde tengas pues un área de marketing que te pueda dar ese soporte para que pueda ir la gente y se pueda llevar unas experiencias espectaculares. Entonces, si yo no le doy todo ese soporte a los futbolistas o al comando técnico que quiera traer, evidentemente estoy hablando de un equipo que no es atractivo, que no sería atractivo. Entonces, así es como yo me adentro en la problemática del club. Y ahí es donde veo toda esta cantidad de aristas que hacen que el club no avance. Soy abogado, titulado, he visto situaciones legales de varios tipos, principalmente en el sector deporte, que es mi sector, pero he ido viendo situaciones legales. Entonces, ahí es donde me llené de fuerza y dije, ¿por qué no? Yo no lo tenía contemplado. De repente, en algún momento, como futbolista, en algún momento alguien me habrá hecho alguna pregunta de, ¿te gustaría ser presidente de la UBA? En algún momento seguramente habría dicho que sí. Porque, claro, es un sueño, ¿no? Es una ilusión que de repente uno tiene, ¿no? Y así es como, bueno, se presentó esta oportunidad de presentarme ante su NAD dentro de esta cantidad de personas y empresas que se presentaron, que fueron aproximadamente 20, ¿no? Y donde mi calificación fue una calificación que arrasó, ¿no? O sea, que estuvo muy por encima de lo que se presentaron. Y, bueno, y está claro que SUNAD no se equivocó, ¿no? Porque hoy vemos los resultados de la gestión y hemos podido aplicar lo que se presentó como plan estratégico para la recuperación del club, ¿no? Sí, importante, importante lo que mencionas, ¿no? Y todo lo que se ha hecho dentro del club. ¿Cómo tomaste o cómo tomas el reto de administrar, Jan, a un club no solo de fútbol tan grande como la U? Tenemos dos estadios propios, un complejo deportivo que está en el sur, ocho canchas, un CAR, divisiones de menores. ¿Cómo tomas este reto de ser un poco complicado, pero a la vez emocionante ya que eres hincha, ¿no? Con mucha responsabilidad porque no es fácil estar sentado acá. Claro. No es fácil. Yo a veces cuando vienen a la oficina y ven la silla, ¿no? Yo les digo, siéntense un ratito ahí para que vean lo que es realmente estar sentado ahí. No es fácil. No es fácil. Y yo he pasado momentos realmente también complicados, complejos, porque el tema pasional no tiene control. Es como una ola, ¿no? Cuando se arma la ola y va creciendo la ola y la ola ya se forma y se hace, ¿cómo haces para pararla? ¿Cómo te paras delante de la ola y dices, no, ya no avances, ya no crezcas? No se puede, ¿no? Entonces, he pasado momentos realmente complicados, ¿no? Pero cuando vienen pues también los momentos importantes después de tanto trabajo y tanta persistencia en el tema de que esto funcione, es donde ahí recién botas el aire y dices, ¿no? Claro. Ahora sí podemos disfrutar de nuestro club. Y acá lo importante es que es un trabajo que no es un trabajo que solamente va a ser resultados momentáneos, sino que trabajamos para que sea un club con resultados de manera sostenible. Y a eso es lo que siempre hemos apuntado, porque hoy estoy, mañana a lo mejor no voy a estar, pero el club, la idea es que se mantenga en el tiempo de manera sostenible, con toda esta estabilidad que le estamos dando financiera, legal, corporativa, comercial. Entonces, trabajamos para eso, para que esto se haga sostenible, ¿no? Y teniendo hoy un plantel de jugadores con comando técnico, pues que la verdad queda para soñar, para ilusionarse y pensar y mirar hacia el 2024 nuestro centenario con mucha ilusión, porque hoy ya está apuntando y diciendo, como muchos veo, ¿no? Que ya hablan, ojalá se quede tal, se quede tal, renueven a tal, hablen de tal, que venga tal, ya comienzan a... y eso es la ilusión, ¿no? Y eso es lo que yo a veces me siento en el estadio realmente agotado, ¿no? Porque llego a ver los partidos de fútbol, a disfrutarlos, pero me siento y me pongo a ver realmente las tribunas y digo, no puedo parar. O sea, hago y digo, no puedo parar, porque es la ilusión de tanta gente que confía en la administración y eso es responsabilidad, ¿no? Entonces, yo no puedo jugar con esa responsabilidad ni con esa ilusión. Sí, sí, correcto, Jan. Y quería preguntarte también, dentro de tu gestión en el Universitario de Deportes como administrador, ¿cuáles crees que son los logros que más destacan en este tiempo? Que vas a cumplir dos años, ya tengo entendido. Mira, yo creo que hoy lo más importante es la estabilidad administrativa. Creo que eso ha sido... Lo que pasa es que el tema deportivo siempre te jala hacia lo pasional, ¿no? Y dices, pero con lo deportivo, ¿no? O sea, recuperaron un equipo que estaba treciado, lo metieron tercero en Copa y ahora están peleando dos torres, eso es el tema, digamos, más divertido, pasional, sentimental, mediático también. Pero a mí realmente me atrapa más el orden que hay en el club, el orden económico-financiero. Hemos reducido de 14 facturas adelantadas, hoy estamos en 6. 6 facturas adelantadas. Eso es un logro... Hemos ya presentado hoy el primer bosquejo del plan de viabilidad, donde el próximo año ya se debería empezar en dos tandas a pagar deuda concursal, siempre y cuando la SUNAT lo apruebe. Entonces, eso, ni al más optimista de repente hubiera pensado que ya hoy podríamos hablar de empezar a pagar todo ello, ¿no? Haber reducido la deuda corriente de 68 millones, hoy estamos bordeando los 50. Estás hablando que hemos pagado en aproximadamente dos años un promedio de 20 millones de soles. Entonces, dices, oye, ¿cómo han hecho, no? O sea, ¿qué está pasando, no? Y ves un estadio... Yo tengo ahí una solicitud en su momento, 2017, de Carlos Moreno, de haber pedido aforo por el estadio, 15.000 personas. 2017. Ese era el aforo que pedía este Patas. Entonces, te das cuenta que hoy estamos hablando que estamos metiendo, como lo mencioné hoy, en un programa. Hemos metido en cinco días más de 100.000 personas. 101.000 personas. En cinco días. Y en días laborables, los dos. Eso no ha pasado nunca en el club. Entonces, estamos batiendo récords, estamos rompiendo récords, estamos haciendo cosas de impacto realmente. Y, como repito, es gracias a esa credibilidad. Porque hoy el hincha dice, yo pago mi entrada y sé que ese dinero va a ir a cosas para bien del club. Ves luces nuevas, ves tablero electrónico nuevo, algo espectacular. Que yo se de paso, ahora el primero de mayo está llegando ya la embarcación con la pantalla de comprar que debe estar siendo colocada en aproximadamente dos semanas. Ves un CAR, un centro de alto rendimiento. Ves un Lolo Fernández, también con cosas nuevas, diferentes. Inauguración de un museo. Entonces, el hincha dice, además del buen servicio, porque ya no solamente pagas tu entrada, sino que ahora te dan un combo de comida dentro de tu entrada. Entonces, dices, yo quiero regresar al estadio porque esta administración está reinvirtiendo lo que yo estoy pagando. Entonces, eso es realmente, pues, a veces no hay ni palabras para encontrar lo que estamos pagando. Complementando un poco tu comentario, normalmente los hinchas que iban siempre al fin de semana al estadio eran 4.000, 5.000, los fieles. Y ahora la gente que está empezando a ir al estadio, siento que está disfrutando ir al estadio, se siente seguro, siente feliz, siente las instalaciones limpias, como dices tú, sienten todo más ordenado. Y yo creo que eso es mucha gestión de ustedes, ¿no? El hincha, ves en redes que está súper feliz de ir al estadio. Diciendo antes, no, voy a apoyar a la U porque necesita capital, necesita de mí, ¿no? Para alentar, van y disfrutan, porque hay una fiesta, porque están todos unidos y eso sí es súper importante, ¿no? Sí, realmente es importante todo lo que estamos viviendo. Es importante esa credibilidad, ¿no? De el hincha para con la administración, es importante, además que se mantenga, ¿no? Porque también la credibilidad, así como aparece, también se va, ¿no? Y que se mantenga, es porque crece, ¿no? Porque sigue en aumento. Y se ve, pues, en todo esto que he mencionado, ¿no? En tener un buen equipo, por ejemplo, ¿no? En traer un buen entrenador. Entonces, saben que lo que están invirtiendo, porque no están gastando, sino están invirtiendo, es para y por el club, ¿no? Claro, me imagino que mantener esto, va mi pregunta sobre eso. Va a ser complicado, como dices tú, que también se pueden ir. ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos que has enfrentado en tu cargo y cómo los has superado? Bueno, muchos, ¿no? Porque lo primero era entrando y encontrando las cuentas como las encontré. Ese era un primer gran reto, ¿no? Cómo hacer para empezar a pagar las planillas y todo eso, teniendo solamente, o habiendo encontrado solamente 20.000 dólares en la cuenta, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que empezamos toda esta elaboración de crear unidades de negocio para generar ingresos. Así es como nace el socio adherente, por ejemplo, ¿no? El socio adherente ha sido una pieza clave dentro de la gestión para poder generar ingresos. Tenemos sociedades, en este caso como Colectivo USA, que por ejemplo nos ha ayudado en ciertos temas para poder seguir implementando o levantando temas de infraestructura, ¿no? O de apoyo a ciertos sectores donde necesitamos porque no nos alcanzaba para poder cubrir todo ello. Así que, bueno, fuimos puliendo el tema de la sponsoría, ¿no? Teníamos que enfocarnos en mejorar el tema de la sponsoría porque el club no estaba para estar haciendo canje. El club no podía hacer canje. Ya, te pongo en la camiseta pero te doy el servicio. No podíamos, lamentablemente, ¿no? Entonces, es así como se fueron presentando situaciones y fuimos perfeccionando y mejorando todo el tema de sponsoría. Y hoy tenemos unos sponsors que más que sponsors son socios estratégicos y que hoy es una fuente importante para nuestro flujo. Y, bueno, el tema de los derechos de televisión, los cuales también hemos peleado, ¿no? Pero, bueno, al final tenemos el mismo contrato hasta el 2025 y es lo que también te da cierto soporte, ¿no? Para poder estar estables, ¿no? Financieramente. Correcto. Bien, bien, Jan. Y ahora te quería consultar el tema de cómo nace la idea del Centro de Alto Rendimiento de la U. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, sabemos que tú eres un apasionado del tema de las divisiones menores, que siempre te gusta ver ahí a las divisiones de universitario de deporte. Y en realidad de todo el Perú uno siempre ha sido una persona que ha luchado por que los jugadores de las menores puedan llegar. Quería saber más o menos cómo fue esta idea del Centro de Alto Rendimiento, cómo fue que se concretó. Y ahora ya estamos por la tercera etapa, creo. Quería consultarte cómo fue que inició. Bueno, cuando yo fui reserva de la U, me tocó, nosotros entrenábamos en el Lolo y entrenábamos en Fertiza, que era un campo que tenía el club, que era de los Nicolini, allá por Gambete, en el Callao. Y habían dos campos de fútbol con una sequía en el medio, no habían camerinos, te cambiabas en la cancha. Y luego nos empezaron a llevar a Campomar, cada tanto, y en Campomar habían solamente dos canchas de fútbol, y ya se tenía, ya habían empezado a construir un par de canchas en la zona de lo que es hoy Bidú. Entonces, a veces íbamos a entrenar ahí y nos cambiábamos prácticamente al costado de la sequía, ¿no? No habían baños, no había nada. De esto te estoy hablando de años 90, ¿sí? Cuando yo he entrado como director deportivo, había una edificación en Bidú, donde ya habían cerca de seis campos de fútbol, u ocho campos de fútbol, y había un par de camerinos hechos de drywall, que se había caído el techo, que no funcionaban los caños, y que los chicos al final tampoco se cambiaban ahí, se seguían cambiando en las canchas, ¿no? Y había un pequeño gimnasio también que lo había, se había hecho ahí, qué sé yo, que también el techo se había caído y que tampoco lo estaban usando, y que también a veces ahí se cambiaban algunos otros chicos. Entonces, cuando vi todo eso, yo no sabía por dónde empezar, ¿no? Acerca de cómo cambiamos todo esto. Y lamentablemente ahí nomás tuvimos que salir, por todos estos conflictos dirigenciales, ¿no? Entonces, cuando ya yo he llegado como administrador, ¿qué era lo primero que había que hacer? El carro. Entonces, había que hacer un lugar para que los chicos, claro, si yo iba a exigir, ¿no? Si yo iba a exigir que estos chicos llegasen al fútbol profesional para poder tener la posibilidad de venderlos, había que darle las herramientas, hay que darle las armas para que lo puedan hacer. Pero si los chicos se cambian al costado de la sequia, no tienen un urinario, no tienen, ni siquiera estamos hablando del tema de alimentación. ¿Qué les puedo exigir yo? ¿No? ¿Qué podría? Entonces dije, lo primero que hay que hacer es reformular esto. Y cuando opté por bajarme toda esa edificación, hubo muchos que me dijeron no. Hubo muchos que me decían que yo estaba loco, que no podía tener una baja edificación emblemática de tantos años. Imagínense, yo he sido partícipe de eso, yo lo he visto construir. Y no se me movió un pelo, porque ha estado mal construido, ha estado mal hecho, no se le ha sacado el provecho que se le tenía que sacar. Entonces, cuando empezó la demolición, y me acuerdo hasta ahora, Walter, el cazador, se puso a llorar. Se le caían las lágrimas. Y me decía, Jan, ¿por qué lloras? Dice, porque esto es emblemático, y esto, ¿y en qué ha funcionado? Bueno, sí, me decía, entonces, ¿por qué lloras? Lo que vas a ver después, te vas a dar cuenta de la diferencia que va a haber. Se tranquilizó, bueno, tiramos abajo la edificación, todo esto, y construimos este monstruo, que hoy el primero que cada vez me recibe, cada vez que llego yo al car, es Walter, ¿no? A decirme, gracias, gracias, tenías razón, gracias, tenías razón, y no se canse de decirme gracias, que tenías razón. Entonces, esa herramienta que le estamos dando a los chicos, y bueno, evidentemente al fútbol femenino, porque también es parte de ese crecimiento, ¿no? Es algo que no ha pasado nunca en el club. Y que hoy, gracias a ese financiamiento por fuera de personas que de manera desinteresada, ¿no? Han querido colaborar, es que hemos podido hacer este lugar, este lindo lugar, y que hoy, pues, es envidia de muchos. Claro, me imagino que todo, dentro de todo este plan organizacional del CAR, por su currículo y por su trayectoria, contactaron con Marco Durán. ¿Cómo así lograron contactarse con él? ¿Cómo puedes dar un update de su trabajo? ¿Cómo ha evolucionado las categorías menores con Marco? Bueno, a raíz de que, primero traigo a Manuel para todo lo que era la Jefatura de Unidad Técnica de Menores, él tenía como ejemplo, digamos, Independiente del Valle. Yo le discutía el tema porque a mí, Independiente del Valle, yo he visto casos diferentes, ¿no? Y yo siempre he creído de que tenemos que ser únicos, que tenemos que ser originales, que tenemos que tener la metodología peruana, nuestra, la metodología U, ¿no? Y que nosotros mismos tenemos que crear nuestra propia idea para que a partir de ahí la repliquen otros y no copiar lo que a otros les ha funcionado. Entonces, esa era un poco mi discusión con Manuel. Algunos me pueden decir que estoy loco, que tengo ideas. Bueno, esas ideas están funcionando, así que tan loco no creo que esté. Sin embargo, le di la potestad de que, bueno, que él pueda elegir a alguien para que pueda empezar a hacer esta reestructuración porque había que hacer una reestructuración. Y él piensa en Marco Durán, que viene Independiente del Valle para poder hacer todo el tema de desarrollo y metodología del tema de menores. Y así es como, como diga Marco, yo tuve la oportunidad de conocerlo ya cuando lo trajo y pudimos hablar justamente de temas metodológicos. Y evidentemente iba muy en la línea de lo que yo tenía en mente, ¿no? Y bueno, es así como se ha empezado todo este desarrollo de fútbol de menores conjuntamente con ya una infraestructura de buen nivel, como es el CAR. Y hoy tienes un gimnasio de primerísimo nivel para menores. Tienes un comedor donde ya los chicos federados tienen sus comidas, la suplementación, camerinos de primerísimo nivel y un centro médico acorde con la necesidad, ¿no? Entonces, lo básico. Hoy ya tenemos las oficinas de desarrollo, de scouting, de fútbol de la reserva, de fútbol femenino, unidad técnica de menores y asistencia social y psicología. Entonces, ya hemos armado estas oficinas donde ya hay la tensión y donde ya los entrenadores tienen estas reuniones para seguir puliendo y desarrollando el plan de metodología del fútbol de menores. Entonces, estamos trabajando, como repito, no para ahora ni para mañana, sino para que esto sea sostenible en el tiempo y podamos realmente convertirnos en una fábrica de futbolistas. Claro. Y sí, contarte, Ian, que hay 500 personas viéndonos hoy día. Dejen su like, por favor, y compartan la transmisión para llegar a más hinchas merengues. Estamos aquí con el administrador de Universitario de Deportes. Y siguiendo con la entrevista, quería consultarte, Ian, ¿qué proyectos tienen como administración con el Estadio Lolo Fernández? Sabemos que hay bastantes obras que se han hecho durante este proceso de la gestión de ustedes. Entonces, quería saber si había otros proyectos en mente. Bueno, el tema de Lolo es un tema que, a raíz de la cantidad de necesidades que tenemos, por ejemplo, hoy tenemos temas urgentes y temas importantes. El tema urgente es, por ejemplo, aumentar la capacidad de energía en todo lo que es de U. porque no tenemos la capacidad de energía para poder poner aire acondicionado, que funcionen, digamos, los motores para poder tener, pues, todos los camerinos en su totalidad, nosotros funcionando a la vez, sabiendo que no es a la vez. Tener esa posibilidad, que funcionen a la vez, ¿no? Y que a la vez también estén prendidos los ventiladores y las luces del gimnasio y que pueda funcionar el comedor. Entonces, y la cantidad de energía que jala de repente los ultrasonidos y la parte médica. Entonces, necesitamos elevar la carga de luz para toda esta zona. Entonces, eso es una prioridad. Todo lo que es el mantenimiento del sistema de agua de Campomar también es otra prioridad que tenemos, que es de urgencia, ¿no? El cambio del gas sintético de Lolo es otro tema urgente. El poder techar y convertirlo en un semico liceo para que puedan empezar a entrenar ahí las chicas del vóley, porque ya hoy estamos en el vóley profesional y, en fin, tenemos que, al igual que el futsal, ¿no? Pues, tenemos que cambiar toda esa zona, pues, también es un tema de urgencia. Entonces, hoy tenemos estas cuatro cosas donde tenemos que invertir y donde tenemos que tener un financiamiento importante para poder cubrir esta necesidad, ¿no? Y eso es lo que hoy tenemos que hacer. En paralelo tenemos todo el tema legal, que tenemos que estar enfocados en ello. Tenemos que enfocarnos en el tema del flujo para poder llegar tranquilos y que no haya más factorizaciones, porque la idea es poder llegar a octubre sin ninguna factura adelantada. Entonces, tenemos que seguir trabajando y conseguir este dinero para ir teniendo estable la institución. Y, bueno, y la parte deportiva que no podemos, que tenemos que seguir en estos temas donde a veces, pues, aparecen personajes que quieren meterse por acá, meterse por allá y querer, pues, generar ciertas controversias. Entonces, tenemos que estar atentos a todo ello. Entonces, este es un trabajo de hormiga, ¿no? No podemos parar. Y para eso, pues, tenemos un gran equipo administrativo. Claro. Importante lo que dices. Cambiando un poquito de tema, ¿cuál es tu relación actual con Colectivo USA? ¿Qué opinas de la labor que hacen en el club? ¿Habrá más proyectos juntos? ¿Tienen algo conversado o no? Bueno, ha sido importante la presencia de Colectivo. Colectivo empezó con una idea, ¿no? Que se me acercaron a preguntarme cómo podían ayudar al club. Y eso fue lo que a mí me generó una oportunidad. Porque hay personas que de manera desinteresada, de alguna manera colaboran. Y por ello es que podemos seguir haciendo cosas. Pero al ser una agrupación de personas, ser muchas personas, se tenía que formalizar el tema. Entonces, lo que yo les sugerí era, primero formalícense. Porque si ustedes se formalizan, podemos hacer un convenio y a partir de ese convenio podemos trabajar de manera seria. Y no de manera folclórica o de manera, pues, este... Claro. Informal. Informal, ¿no? Entonces, cuando se formalizan, se me vuelven a sacar, me dicen, ya no formalizamos, ya somos Colectivo USA y somos todos los hinchas del lado que están por el mundo y recolectamos y tenemos hoy un fondo para poder desarrollar temas en favor del club. Y dije, excelente. Entonces, vayamos viendo qué podemos hacer. Entonces, así es como empezó la recuperación, por ejemplo, del rinconcito de Lolo, la cafetería, ¿no? Y empezamos con la cafetería. Y ha sido tan bonito y tan exitoso el tema de poder recuperar que ya comenzamos a dar siguientes pasos y así es como hoy, pues, llegamos a poder desarrollar un museo que, evidentemente, el mayor aportante ha sido, pues, este... Colectivo, ¿no? Sabiendo de que también hemos tenido otros aportantes porque, evidentemente, esta no era una inversión de poco dinero, ¿no? sino que ha sido una inversión realmente fuerte por eso, por algo hoy tenemos el museo más lindo del fútbol peruano, ¿no? Entonces, este, hoy... Y nos envidian todos porque, evidentemente, estamos a altura a nivel de museos de Europa, ¿no? Entonces, este, está bien que nos envíen, que nos critiquen. Es parte de eso porque hacemos las cosas bien, ¿no? Y si no tuviéramos, pues, aliados estratégicos en este caso como colectivo, de repente no hubiéramos hoy estar disfrutando de este museo, ¿no? Sí, sí, gracias, Jan. Este, bueno, sabemos, justo estás hablando de las críticas y todos, todos sabemos que administrar al club debe ser desgastante, ¿no? Entonces, los resultados ayudan a que te apoyen como ahora, ¿no? El tema, el tema deportivo y el tema, este, institucional que estamos bien pero cuando no hemos ganado en esta racha en principios de año, este, liderar una batalla legal y los malos resultados a comienzos de año han causado hasta ataques personales hacia ti y, bueno, lo hemos vivido las denuncias que se han hecho sin sentido alguno y tenemos también a medios, ¿no?, de comunicación que están alineados con ya sabes quién entonces quería saber cómo manejas toda esa presión A veces la gente que tengo cerca, ¿no?, me dice, ¿cómo haces, no? Porque sí, o sea, el día, el día lunes tuve mi audiencia de una denuncia motivada, ¿no?, por la gente de Gremco donde yo llego a la audiencia realmente sin saber qué cosa es lo que tengo que decir porque no entendía por qué me habían denunciado como organización criminal, ¿no?, como cabeza de una organización criminal entonces no sabía si reírme, no sabía si molestarme, no entendía muy bien, ¿no?, iba con un abogado penalista y el fiscal evidentemente o sea, leía el tema y o sea, me decía pues como que mira, yo tengo que hacerte preguntas pero la verdad, o sea, por ejemplo me dice qué relación tiene la barra con el club leo doctor o sea ¿qué quiere que le diga, ¿no? entonces esa clase de situaciones, ¿no? entonces ¿cómo entiendes que te te abra una denuncia como organización criminal sin que tengas medios probatorios, sin que tengas argumentos legales que indiquen o que impliquen a tal persona como cabeza de para ser tal o cual increíble, bueno, de esa clase de situaciones he sabido de alguna manera convivir, ¿no? y encararlas y enfrentarlas porque al final yo no yo no le guardo nada a nadie, yo soy así como me ven y ustedes que me han podido me han podido conocer y yo digo las cosas como son hoy me estoy controlando porque soy un poco lisuriento pero yo digo las cosas así, no tengo filtro, no me guardo nada y digo las cosas así porque no oculto nada, no leo nada a nadie entonces y siempre digo, ¿no? yo hoy estoy acá para defender al club y para ordenarlo después cuando ya esté ordenado y ya puedo quedar mi paso al costado bueno ya quien venga quien esté ya verán todo va a estar en orden y será entregado así como a mí me gusta hacer las cosas pero sí lidiar con toda esa cantidad de situaciones es desgastante es agotador que no solamente ves toda tu problemática sino que además se suman esta clase de denuncias sin argumentos sin pruebas hubo una persona también ahí que me denuncia por usurpación en el tema de los palcos le deniegan la denuncia y apela a pesar de que ya está abierto el tema de los palcos pues ahí te das cuenta de que hay pues intenciones que no me acorde pues con con querer ver al club bien de buena manera sino que están pues apuntando por sabe Dios qué clase de beneficios particulares tendrán y querer golpear o desviar mi atención y que me enfoque en otra cosa y dejar de lado en lo que realmente me debo enfocar claro tantos años teniendo el club secuestrado ya para desenmascarar a estas ratas va a haber una segunda un segundo resultado de la auditoría que estaban avanzando nosotros sacamos un primer un primer este nos entregaron un primer video esta gran empresa reconocida realmente un primer informe de esta auditoría 2021 ¿no? y ahora se está haciendo auditoría 2022 ¿no? porque evidentemente este no nos alcanza todavía el dinero para poder empezar a hacer auditoría para atrás entonces yo he preferido hacer auditoría a mi gestión para que evidentemente todas las cosas estén claras transparentes en orden y yo calculo que cuando ya yo salga ¿no? poder entregar todos estos informes y todo transparente en orden y saneado entonces ya lo que haya pasado del 20 para atrás eso se está viendo con auditoría interna donde estamos recabando una cantidad de información y donde la denuncia la mega denuncia que le vamos a hacer a todos los involucrados ya está en proceso ¿no? Sí, Jan justo en esta en esta nueva realidad que existe en Universitario de Deportes que estamos llevando a 50 mil personas en cada partido una cosa que no se ha visto antes mucha gente se queja ¿no? en redes sociales por el tema de la salida y la llegada al estadio ¿hay alguna forma de que se va a direccionar el tráfico o alguna conversación con el municipio o con la policía para poder ordenar eso? Mira, yo tuve la oportunidad de vivirlo en carne propia y también soy uno de los que se queja porque esto evidentemente pasa por la policía ¿no? Es más, ahí el lunes saliendo del estadio nos cerraron la calle para dar la vuelta en la misma avenida ¿no? y habían dos patrulleros parados ahí y yo bajo la luna y le digo oiga, ¿y por qué ustedes cierran acá? Ya pasa, pasa no mames Esa fue la respuesta de la policía Esa es la típica ¿no? Entonces, este hay reuniones técnicas y yo soy insisto ¿no? O sea, yo soy persistente en el tema porque este es un tema de plan vial que lo tiene que ejecutar entre la policía y la municipalidad y estoy insistiendo porque no puede ser que a mí me tocó el partido con Goyas llegué al óvalo de ahí donde estaba el 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 donde estaba el colegio del pamado y el ovalito ¿no? Claro, claro Llegué a las el partido a las 9 ¿no? Llegué a las 8 de la noche y me demoré del óvalo a la puerta 6 40 minutos Sí, sí Es increíble No me lo tiene que contar yo lo he vivido ¿no? Entonces sí me he enfocado en el tema de que de que se pueda dar solución a esto de que sea todo solo una sola subida o sea todo una todo de bajada ¿no? Dependiendo los horarios en fin porque sí sí nos genera fastidio es más yo en ese momento me da ganas de regresarme entonces yo digo si a mí me da ganas de regresarme ¿cómo deben estar los hinchas que están en esta situación en el carro ¿no? Hay muchos a pie que bueno disfrutan la caminada que de hecho ese es otro vacilón pero los que estamos en el carro ¿no? Sí nos da ganas de voltear y decir irnos ¿no? Entonces eso no puede pasar porque lo que hace esta clase de situación es ahuyentar a la persona que quiera del estadio y nosotros lo que tenemos que hacer es atraerlos ¿no? Traerlos entonces tenemos que seguir ser persistentes insistir en el tema para poder corregir ya esta clase de estos detalles porque al final esto termina siendo un detalle ¿no? Claro muchas personas dejaban de ir al estadio porque hacían el comentario de que era incómodo ir caminar entrar al estadio ¿no? En algún momento de tu inicio de la administración Jan mencionaste para ver un grifo en Campomar como una unidad de negocio ¿este proyecto estaba vigente? ¿todavía está en camino o en qué estado está? Nosotros empezamos a evaluar unidades de negocio ¿no? Una de ellas era hacer un grifo ¿no? así como alquiler de un sector para temas de por ejemplo depósitos de carga pesada ¿no? Entonces se han empezado a ver alternativas para poder darle utilización a zonas muertas que no nos generen ingreso porque necesitamos generar ingreso para poder justamente hacer los pagos para que sea viable valga la redundancia el plan de viabilidad si no tenemos estas unidades de negocio difícilmente podemos llegar a las cuotas o a los montos para poder empezar a pagar toda esa cantidad de deuda que está claro Sí, sí este Jan y otra pregunta que hacen acá en los comentarios la gente que está viendo el canal de Colectivo USA recuerden que tienen que dejar su like hay 574 personas solamente 244 likes ya saben que tienen que dejar su like y compartir para llegar a más hinchas universitarios en el extranjero y en Perú quería consultarte ¿qué pasó con los tokens? Jan mucha gente pregunta eso Sí la empresa termina cambiando de nombre nosotros teníamos un contrato con ellos hasta este año hemos tratado de comunicarnos con ellos está la reunión pendiente para ver de cómo se retoma el tema ¿no? al menos hasta dar terminar el acuerdo con con esta empresa lo que dicho sea de paso y repito cambió de nombre ¿no? es una empresa colombiana y estamos en ese trámite estamos en ese proceso o sea sí darles la esperanza de que no nos ha perdido nada y que va a quedar ahí porque hay mucha gente que tiene sus tocas ahí no, no, no eso no se ha perdido olvídate olvídate porque si no tenemos que denunciar evidentemente a estas personas porque son unas personas que son representantes de esta empresa y que y que se han hecho responsables que si hoy no responden y que estamos pactando esta reunión para poder retomar el tema y encaminarlo para que nadie se vea perjudicado ¿no? claro correcto ¿crees que hay algún área que se pueda reforzar tipo marketing comunicaciones áreas deportivas ¿sientes que hay alguna área flojita? lo que pasa es que son tantas cosas sí, claro y yo entiendo que siempre va a haber exigencia ¿no? en todo ¿no? pero también hay que valorar que tenemos un gran equipo porque hoy el club no estaría como está si es que no tuviéramos la conformación de ese gran equipo hoy en marketing funciona como está funcionando y está generando lo que está generando comunicaciones si usted ve en las redes la cantidad de videos y temas que sacamos continuamente no paramos muy feeling y sale continuamente entiendo que a algunos les pueda gustar a otros no pero se hace claro y eso no lo haces en dos minutos hay que estar en el lugar hay que hacer la grabación hay que hacer la edición hay que mezclar el tema con la música la musicalización en fin no es un tema fácil el tema de medios coordinaciones entrevistas comunicaciones trabaja muchísimo a pesar de la poca gente que todavía tenemos ahí el área legal ni qué decirlo y el área el área deportiva hoy se está viendo los resultados y el área de finanzas pues hoy tenemos un club que está caminando bastante bien principalmente sin factorizar y donde estamos este teniendo pues un flujo realmente importante gracias a toda esta cantidad de ingresos que tenemos televisión guilla sponsors etcétera bien bien Jan ya era un poco más para ir al tema de verte como hincha cómo vives el momento de la U ahora con este empate justo lo comentaba con Cox al comienzo del programa este empate agónico con Goyas que nos dejó roncos a todos y el triunfo con Cristal el día lunes te veías en esta época peleando los dos torneos bueno para empezar estuve igual de ronco hasta el día lunes porque el gol la forma como se dio el partido y el gol la verdad que fue fue emocionante y a mí me emociona más ver a los hinchas en las tribunas llorando no tengo no tengo palabras para para describir eso porque son son sentimientos muy fuertes y como digo igual el ejemplo de la ola cómo controlas o cómo paras ya una ola entonces lo he vivido exactamente igual yo voy con mi hijo el menor que es igual o peor que yo para gritar este a los árbitros para gritar es buen defode para el chico se molesta se calienta es mi representante él es el que sale a gritar yo ya yo ya me creo porque guardaron la perdura trato a veces no se puede y lo vivo realmente como hincha porque al final a mí lo que me ha llevado a estar acá es mi hinchaje claro y la verdad que lo lo estamos disfrutando de una manera como lo están disfrutando todos los hinchas porque esto no esto no no pasa porque hay eres el administrador y compórtate y más no no para compórtate yo cuando estoy en el estadio soy hincha claro lo importante es lo que el hincha tiene que entender que no es solo fútbol o sea las leonas están jugando bien están ganando el volei por fin pudimos ascender a primera ese título tu primer título como administrador como lo viviste le ganaste a Fabricio en emoción o no no Fabricio es que al final hay que recordar también que hay muchas hay muchos muchas personas a las que yo he traído que son personas a las que yo yo he querido traer para justamente encaminarlos porque el que tiene la experiencia acá en este sector soy yo y yo he preferido traer personas a las cuales puedo formar a traer personas que a lo mejor ya han tenido un recorrido y no han tenido el éxito de repente porque lamentablemente en este sector no hay mucha gente con la que puedas a la cual puedas elegir entonces he preferido eso ¿no? ha pasado lo mismo en el tema de Manuel ¿no? yo recibí muchísimas críticas a raíz de la elección de Manuel como elector deportivo cuando nunca había sido el director deportivo y hoy veo la cantidad de aplausos que tiene Manuel como elector deportivo y es evidentemente porque se está trabajando realmente pues en conjunto y en concordancia a una línea ¿no? entonces Fabricio en el tema polideportivo logrando estos éxitos a mí a mí me llena de satisfacción ver al primer equipo caminando como camina y verlo a Manuel hoy contento sonriendo no se reía desde que entró no se reía tranquilo entonces eso eso a mí me llena esa sensación porque como digo ¿no? acá se trata también de dejar escuela entonces mañana mañana más tarde yo no esté mañana más tarde no está Fabricio no está Manuel van a estar seguramente en otros lugares porque han demostrado su capacidad y y y poder verlos en otros lugares desarrollándose va a ser para mí una satisfacción porque he podido concluir parte de lo que me corresponde hacer que es también formar personas profesionales si Jan este no agradecerte primero y para terminar una pregunta que viene sonando ¿no? justo lo hablábamos en la tarde ¿qué opinas acerca de tanto de tanto llanto y tanta queja de parte de otro equipo por este partido no polémico sino que está dentro de las reglas y hemos publicado hasta el reglamento y todo que no hemos incurrido en ninguna falta pero es increíble que delegados de otros equipos estén presentes en reuniones donde no tienen que ver ¿no? entonces quería más o menos ver qué opinas acerca de de tanta queja que hay en este en este equipo nosotros hoy llegamos a esa reunión y vimos a una persona que no tenía nada que hacer nada que ver este en un en un partido de fútbol donde juega universitario y boys pues lo primero que le dije es ¿qué hace este señor acá? así de sencillo ¿qué hace este señor acá? ¿qué tiene que ver este señor acá? las cosas como son entonces parece que nunca pues nadie le ha dicho nada bueno pues la U hoy la U está peleando el campeonato vamos a comportarnos a ese nivel vamos a estar en todas peleándonos con quien sea porque estamos peleando el campeonato nos tienen miedo pues cuando el U esté bien cuando el U va bien nos tienen miedo eso es la verdad justo lo puso en un tweet la vez pasada no hemos vuelto recuperar esa identidad que no teníamos antes todos no tiene miedo es la realidad ya hay gente que nos cuide nos protege de cierta manera nada agradecerte por la entrevista por la predisposición y por la confianza sobre todo para con nosotros colectivo USA y decirte que estamos siempre predispuestos para apoyar en todo lo que tenga que ver con universitario de deportes como institución ya sabemos y en las disciplinas a las que estamos apoyando listo muchachos les mando un fuerte abrazo un saludo especial a toda la hinchada crema en Estados Unidos en Hong Kong en Italia en España en Francia en Australia a todos los que he podido ver ahí mandando mensajes les mando un fuerte abrazo hay que disfrutar el momento disfrutemos a nuestra U hemos vuelto el león se despertó así que ahora agárrenos va a ser jodido que nos agárrenos dale dale Jan abrazo grande gracias Jan nos quedamos Nico un ratito si si este no Cox interesante entrevista con Jan aclaró bastantes temas acerca de de la gestión que viene teniendo en la administración del ministerio de deportes dio ciertas primicias vamos a recapitular un poco lo que había conversado él dijo que el tablero electrónico se inaugura en la quincena de mayo que ya llega el primero de mayo a aduanas y que el quince de mayo ya estaría siendo instalado el tablero más grande del fútbol peruano el tablero más grande del fútbol peruano correcto además también habló que ha pagado deuda concursal cerca de veinte millones ya ya ha pagado este los futuros proyectos que hay en el Olo Fernández los futuros proyectos que hay en el tema de Campomar habló también de los tokens de la gente que tiene los tokens no lo vayan a no vayan a cerrar su aplicación ni nada que están en una no lo doy por perdido comunicación ahí no lo den por perdido que eso se va se va de todas maneras a canjear así que tranquilos por ese lado y nada que te quería ver las apreciaciones que tienes cosas acerca de bien 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 feliz en verdad de cómo se está llevando el club cómo estamos manejando y como lo dijo Jack hemos despertado y eso le da miedo a muchas personas muchas personas que saben de la grandeza de nosotros no es por ser soberbios pero es la verdad o sea imagínate tantos nos critican ah no campeonatos hace diez años no campeonatos hace diez años y aún así no nos alcanzan en campeonatos tenemos que diez años después de haber nacido y aún así tienen menos campeonatos que nosotros entonces es un tema que va a caer por su propio peso estamos haciendo bien las cosas la gente está volviendo al estadio hemos batido récords cien mil cien mil personas en dos días entonces en dos partidos perdón entonces yo creo que como le comenté a Jack la gente se siente ahora feliz de ir al estadio no solo por ir a ver al equipo o sea disfruta estar en la tribuna disfruta estar en en las esplanadas disfruta las previas disfruta salir del estadio obviamente por los triunfos pero se está creando una mística muy muy bonita de ir a ver a la U y y antes ok se llenaba el estadio pero no todos iban con camiseta ahora veo que todo el mundo se pone la camiseta y y se siente orgulloso de de vestirla ¿no? como debería ser siempre sí sí este ya antes había ese mito ¿no? tú que tú que eres tribunero antiguo también no quiero decirte viejo pero no tan antiguo antes la gente ponía excusas ¿no? que hay que jugar en el nacional porque el nacional es más céntrico y que el monumental es muy lejos que está mal ubicado pero ahora ya no hay excusas para llegar al estadio estamos metiendo cincuenta mil personas por partido prácticamente y eso es bueno es bueno para el club porque lo ayuda a solventar el tema de su economía y también para nosotros ¿no? porque como dijo Jan es una experiencia nueva estar en el en el estadio monumental para para muchos ¿no? es una experiencia que están viviendo ahí y llevan a la familia llevan a los niños ya no hay problemas y eso también agradecer a las barras a Barra Oriente un saludo para ellos que siempre están verificando ahí el tema de la de la tranquilidad en el público ¿no? y otra cosa es un día especial para nosotros porque este hemos llegado a quinientos casi quinientos cuarenta espectadores y tenemos ahorita trescientos veintisiete likes o sea va a ser el video más visto del canal recuerden que estamos estamos trabajando en este en este proyecto que es colectivo IBC en el tema audiovisual así que suscríbanse compartan este canal con más con más personas destinchas de universitario de deportes que va a venir muchas más novedades estamos trabajando en temas audiovisuales próximos programas vamos a salir más bonitos no tan chancados y si si ya ya vamos a vamos a meter nuestro filtro tenemos avisos parroquiales Nico tenemos avisos parroquiales no se olviden que ya está colectivo Perú hermano ya la gente que está en Perú ya se puede unir a colectivo Perú pueden suscribirse correcto correcto ya saben que colectivo USA es una ONG que ayuda a universitarios de deportes si ustedes quieren inscribirse han abierto una nueva una nueva una nueva agrupación pero viene a ser dentro de colectivo y si es colectivo Perú pueden entrar a la página de colectivo colectivo USA punto com en la pestaña colectivo Perú ahí les van a indicar los pasos para unirse y así ser parte de esta gran familia que ya saben que ayudamos a universitarios de deportes en su desarrollo institucional y también social ¿no Fox? correcto y también los que viven fuera de Perú tienen la tienda colectivo USA para comprar sus productos su merchandising les llega a la puerta de su casa correcto si tienen familiares en el extranjero y quieren tener ahí la mercancía o la mercadería oficial de universitarios de deportes y la selección puede llegar a la puerta de su casa o sea no vas a tener el trabajo de mandar a alguien que vaya a Perú y después de 4, 5, 6 meses te lleve la camiseta cuando ya ha subido dos tallas ¿no? ahora te va a llegar en dos semanas a lo mucho te llega a la puerta de tu casa y te llega con un regalo ¿cómo me han dicho? si te llega Langer tenemos bastantes merchandising ahí tenemos mag tenemos posavasos tenemos tazas polos gorros ropas de entrenamiento exclusivos para colectivos USA si según Fede Ratas dije que era deuda concursal no es deuda concursal es deuda corriente es deuda corriente se me fue se me fue deuda corriente la que se viene pagando así que no no vayan a confundirse tus fans están hablando más tarde si si sigo 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 ahora doble porque tengo programa también en el otro canal así que atentos a eso también agradecerles agradecerte a ti cox agradecer al productor agradecer a colectivo USA por la oportunidad y por este hacer este bonito programa y esta bonita entrevista a Ian Ferrari donde otra vez lo repetimos ha aclarado muchos temas acerca de de la realidad institucional del universitario de deportes cómo está viviendo él como hincha y la relación que lleva con nosotros ¿no? una relación buena y como dice él es una persona transparente que siempre está está actuando de la misma forma en persona por teléfono por todo lado él es transparente así que a seguir con todo como tiene que ser ¿no? creo que la transparencia me dice me dice por interno el señor Vin Diesel que nos quedemos un rato más necesito que nos quedemos un rato más hay que leer entonces hay que leer un poquito los comentarios de los suscriptores vamos una hora una hora y cinco del programa a ver en qué hora estamos son las nueve y cinco a las nueve dice acá Vladimir Arnaldo Arce ¿qué tal? ¿cómo estás? buena noche dice universitario tiene tanta infraestructura que hay un sinfín de cosas y proyectos que hacer para revalorizarlo y explotar todas sus potencialidades correctos señor por eso justo Jan ha dicho esa frase hemos vuelto ¿no? hemos vuelto y va a ser bien difícil que nos bajen dice ahí Jorge Mendieta pone dos manitos para arriba no sé qué quiere decir esa señora Oscar dice nadie nos para dice no, no, eso no se dice no está mal creado señor respeta a la gente Milka dice gracias Jan sí, de todas maneras Milka un abrazo Pío André León que es miembro del Colectivo Perú es miembro del Colectivo Perú ahí cualquier día lo tenemos a Pío acá para que comente su experiencia acerca de de cómo está en Colectivo Perú Alexander Co dice la racha se va a romper tarde o temprano dice Jorge Mendieta este y los votaron no señor que pasa señor Jorge tranquilo dice Targaryen dice Jan piensa en lo de poner buses de movil tour para llegar a los hinchas que se cobra algo módico 20 aproximadamente dependiendo del traslado para mejorar el tráfico y ganar algún dinero más correcto también conversamos de esos cocks justo de los accesos que lo ha vivido los proyectos vehiculares son bien complicados ¿no? yo creo que estás a demorarte más pero es mejor caminar sí, sí de todas maneras el ir con movilidad el ir con movilidad es complicado pero el ir caminando también es complicado porque para que salgas ¿cómo haces? o sea es lo mismo tienes que ir en carro ¿no? ahí en el camino tu higadito con tu yukita te compras tu moto eléctrica no, pero sí salir demorarte dos horas el salir dos horas antes salir dos horas antes de tu casa también es medio complicado pero ya ya lo dijo el administrador que va a conversar con la municipalidad y con sabemos que el alcalde de ATE es hincha de la U y también con la policía para ver el tema de poner un solo sentido todo ¿no? Pío André dice Cox ese polito está bueno que chorrepa colectivo Perú que entra a la tienda hermano que entra a la tienda y se le manda donde esté él está acá en Perú él está acá en Perú él viene colectivo Perú que lo compren y se lo mandamos llegamos a todo el mundo se lo mandamos a todos los días Pío claro se lo enviamos de Estados Unidos a Perú dice ahí el buen Cox Alonso Orellana dice felicitaciones colectivo USA parte de todo es gracias a ustedes hinchas así que apoyen al club no que vivan del club sigan para adelante y nunca dejen de apoyar al club dice así de todas maneras gracias Alonso por tus palabras Cox ¿qué le puedes responder Alonso? Ah que gracias que de verdad somos un grupo como siempre lo menciono que no todos nos conocemos pero nuestro amor por el club es mucho más más grande ¿no? y apoyamos desinteresadamente para para ver al club donde tiene que estar y nunca debió salir ¿no? somos un club grande somos el club más campeón del fútbol peruano con más hinchas y es la misión por la U y para la U correcto correcto Alexis Espíritu dice señor Nico usted está aquí usted está aquí pero no lo puedo respetar ¿qué pasa señor? que viene con la malcrededad es usted Anthony dice oígame ¿qué tal cómo está Renaldo Guamán? gracias por llamar al club de mis amores dice ¿qué pasa? Cuervo tiene buenas cosas en la tienda de colectivo claro hay buenas cosas ahí bastante productos personalizados así que pueden pueden acercar pueden entrar a la página y hacer su pedido ahí este para para que les pueda llegar a cualquier parte del extranjero Laura Diana Nico ya se apoderó de otro canal señor ¿qué pasa señor? el polo de Cox estará para la venta para colectivo Perú este sí asumo que sí ¿no Cox? sí sí vamos a hablar ahí con el señor Lee que es el encargado del merchandising y lo vamos a manejar pero sí la idea es que todos los productos que se venden en Perú en Estados Unidos se vendan en Perú también no se preocupe el señor dice te va a dar un galletazo señor tranquilo Diego Paul dice buena entrevista muchachos un tal Pablo Santos dice 100% la tienda de colectivo USA un abrazo para todos los miembros de colectivo USA también que vamos creciendo día a día saludos para todos ustedes y este que les vaya que les vaya bien siempre y a los conocidos que tengan que se suscriban al canal ya saben que estamos creciendo también aquí así que atentos a lo que se viene vienen nuevas cosas aquí mi estimado Cox Alexis Espíritu dice Nico al costado de la entrada en Norte hay un espacio libre es de la U sí tengo entendido que sí Martín Romero felicitaciones y dale toda la vida saludos desde que es amigo este vi el Salvador no sé dónde será señora dice ser post puntual dice muchachos luego tiene que abrirse el mercado de fútbol asiático de menores las posibilidades son increíbles dice no solo en lo formativo sino en lo comercial venta de camisetas y exposición del equipo buena idea sería bueno vamos a tener también posiblemente en estas semanas al gerente de marketing Daniel Amador para poder hacer una entrevista y ahí ya saben que ustedes tienen el canal el canal abierto para poder dejar sus sugerencias y poder comentarlo con él Leonardo Herrera dice Nico ¿se tiene algún dato de la venta de entradas para el partido con voi? y empezó la venta de entradas el día de ayer te cuento que ya se agotó sur ya se agotó norte y oriente está por agotarse así que compra tu entrada para el partido el día sábado verdad quería comentar sobre eso este habían dicho una disposición de que supuestamente era con camisetas solamente del local que viene a ser voice pero mañana hay una reunión en esa reunión se busca reconsiderar esta opción y que pueda ir el hincha universitario de deportes con su indumentaria cuando está en su casa obviamente así que pueden haber novedades Targaryen dice la administración podría convocar un concurso de proyectos para remodelar el holo que se combina lo deportivo con lo comercial tienda franquicia alrededor y dentro de las instalaciones deportivas sí tienes razón pero hoy día justo Jan dijo que ahorita hay otras prioridades en el tema el tema de la de la institución y mi jefe Emilio dice Diego Román ya está durmiendo ya es una hora muy tarde para el señor Emilio Juan Carlos Juan Carlos Portal dice saludos Nico y Cox buen programa el dedo y saludos Juan Carlos un abrazo miembro de colectivo USA también Gustavo a tú has sido Gustavo y Araxa Nayir vio su DM lo que pasa que lo conocía el señor ya he visto tu meme que me has mandado amigo Ronald Bisurroaga dice buen programa muchachos ahí está Jorge Mendieta hemos vuelto eso vamos a poner ahora en la parte de arriba de la página de colectivo hemos vuelto bótame tu dadis ahí nada ya para terminar te ha saltado un saludo te ha saltado un saludo sí 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 no soy muy mal creado se va a amargar el señor productora Rafael Velasco dice felicitaciones por su chamba me voy a ver cojo y manco bendiciones pasa señor Emilio Reyes acá estoy atento siempre y listo dice Luis Salazar saludos para Cox y toda la gente colectivo USA y 20 crema que aporta para algo señor director Nico nos vemos tarde en el otro canal Luis Salazar tu amigo Renegón mi partner mi partner ahí está saludando buen programa saludos a Luchito ya ahora sí ya me indican de producción que ya cerramos agradecerles a todos los que los que han estado los que han estado viendo el programa hemos llegado a cerca de aquí cincuenta espectadores hay trescientos sesenta y siete likes y nada decirles que que dejen su like siempre que comenten y que compartan la transmisión para llegar a más hinchas merengues como les digo vamos a ir subiendo contenido de este canal y tus palabras de despedida Cox en esta buena tarde una buena tarde noche que hemos tenido acá en el canal si bonito programa y nada agradecerle a Jan nuevamente por por el tiempo y nada agradecer a todos los que se han conectado hemos batido récord hoy día que se conecten que se inscriban a colectivo USA colectivo Perú ingresen a la tienda y nos vean la próxima semana gracias gracias a todos saludos recuerde muchachos que hay que apoyar a la U siempre nos vemos el día sábado en el partido un abrazo para todos pero te estoy buscando acá cuál es la parte del final ya un abrazo a todos y dale oto a la vida muchas gracias